Hola amigos de Claro Música, soy Fanny Lu y les traigo mi nueva canción, valió la pena, así que los invito a que nos acompañen aquí en esta charla, los quiero. Qué gusto volver a verte Fanny Lu, sabemos que estás ya aquí en México, hace no sé cuánto no venías, pero bueno, bienvenida nuevamente. Ay gracias, me siento muy feliz porque amo mucho este país, me ha dado mucho cariño y yo pues le debo muchísimo amor y muchísima gratitud por ese espacio tan bello que nunca me han quitado y que valoro siempre, así por eso México está siempre en mis planes. Ahora sí que valió la pena la espera, ¿no? Valió la pena. Valió la pena la espera y vale la pena cada vez que vengo, vale la pena cada vez que puedo traer mi música, ya valió la pena toda la historia hasta llegar aquí. Cada año que pudimos vivir con tanto show y con tanta experiencia bella, con novelas, con tanta cosa que hicimos a nivel musical, pues para mí ha sido pequeños gigantes, tantos proyectos los llevo en mi corazón y bueno, soñando siempre con estar y con venir como antes y ahora venimos en un tour que es el 2000s Tour, Pop Tour que empieza en junio para con todos o muchos de los artistas de los 2000s celebrar esa década tan bella de la música y continuar viniendo, ¿no? Trayendo nuestra música que siempre es súper bien recibida en México. Oye, pero platícanos por favor un poquito de esta nueva canción, ¿valió la pena? Sabemos que tiene un significado muy especial a la persona que se la compusiste, es algo que tiene que ver con el matrimonio, con el amor, con la vida en pareja, cuéntanos tú por favor. Es lindo porque tal vez es una de las canciones más personales de mi repertorio, una canción que hice con mucho amor por una persona que me ha hecho volver a creer en esos amores sanos, en esos amores que construyen, que no dañan sino que más bien reparan, ¿no? Que andan contigo, que te admiran, que te respetan y que son los amores que realmente sacan lo mejor de ti, que realmente te hacen feliz. A veces nos conformamos con amores destructivos, ¿no? Pensando que eso es el amor. O a veces renunciamos al amor pensando que eso no es para nosotros. O a veces justificamos las cosas malas en amor. Y entonces nos metemos en la cabeza un amor insano y lo validamos. Y nos perdemos de una gran experiencia, ¿no? Y es de ser felices con honestidad, aceptándonos a nosotros mismos que el amor es así, el amor construye, ¿no? No es eso que nos hemos pintado, ese amor que hace llorar. Y lo estoy pidiendo, entonces escribí esa canción como de regalo de Navidad para esta persona muy especial en mi vida. Y después decidí compartirla con mis fans porque he entendido que el amor profundo, el amor nuestro también empodera, ¿no? Y como mi música siempre la hago con eso en el corazón, con esa motivación. Pues qué mejor que un momento como esto es tan mágico para celebrar con mis fans, que la música construye esos espacios de conexión donde los mensajes son tan importantes. Hay que amarte profundamente a ti mismo primero, después que a Dios, para saber lo que mereces. Y cuando sabes lo que mereces no vas a aceptar nada menos que un bello amor, nada menos que lo que sabes que mereces. Y ese es como mi mensaje ahora, ¿no? Hay gratitud en mi vida por todo. Me encanta el nombre de la canción porque cuando dices valió la pena, que me he dado cuenta ahorita con la canción que está siempre como en nuestro lenguaje cotidiano. Ay, vale la pena hacer eso. Ay, ¿cómo valió la pena? Me valdría la pena, ¿sí o no? Y yo digo, ay, Dios mío, lo estoy viendo más presente que nunca. Pero cuando tomas ese valor por las cosas y estás atento para reconocer cómo la vida te premia, hasta con los malos momentos porque te enseña, empiezas a ser feliz, empiezas a sentirte agradecido. Y esa es la felicidad y empiezas realmente a definir qué es lo que para ti más conviene y empiezas a escoger y a ser tú quien decide. Y bueno, esa es una historia muy bonita de una experiencia muy personal que la hice canción y que ahora quiero compartir con mis fans como mensaje, ¿no? Empoderador y una invitación. Oye, oye, Farilu, y cuéntanos, ¿cómo fue el proceso de composición? ¿Fue en una noche? ¿Te tardaste a lo mejor una semana? Cuéntanos un poquito, obviamente lo sientes mucho porque es muy, muy tuya y para esta persona, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo tardaste en hacerla completa? Mira, fue un proceso muy bonito porque yo siempre, cuando entro a estudio, yo voy súper planillada, ¿no? Yo no sé de qué voy a hablar, casi de qué expresión me voy a usar. Yo dirijo mucho, yo siempre compongo como, invito más compositores que admiro y que respete con quien quiero trabajar, pero dirijo mucho mi sesión, ¿no? Quiero hablar de esto, quiero hacer esto, ¿no? Yo no hablo así, pero si hablo así, venga, metamos esto. Y en este caso particular, tuve un sueño con mi padre y que yo le di mucho valor porque me decían en sueño, hija, él murió cuando yo tenía 19 años y me, desde allá, desde el cielo, me decía, hija, por favor, compré. Cántale al amor, por favor. Así sea una canción para mí, hazlo por mí, una. Porque como para mí, todo ese tema de mujer y de empoderamiento venía ligado a estas canciones afirmativas de yo puedo sin ti, lloraré, yo sé que es así, pero tengo seguro que soy más fuerte sin ti, tú no eres para mí. Que son canciones como, como de mucha dignidad femenina, ¿no? De que yo sí puedo y no me voy a morir y soy capaz, ¿no? Y bueno, en honor a este sueño dije, ok, entremos al estudio, que le voy a regalarle a mi novio esta canción de amor. Y empecé a recopilar antes de la sesión, como todas estas cosas que él provoca en mí, todas estas frases que yo le decía, pues yo le decía, tú eres mi recompensa, mi final feliz, ¿no? Valió la pena todo este tiempo porque, ay, no, dame cuenta que el amor no duele y ese tipo de cosas. Porque es un amor muy sano, he aprendido a amar de otra manera, ¿eh? Al amarlo a él he aprendido a amarme a mí porque veo cómo me acepta, cómo soy y cómo me escucha y cómo le da valor a lo que a mí me importa y de esa manera te transformas a ti para darle también valor a lo que para él es importante. Entonces empieza una relación muy sana y con toda esa inspiración llegué allá y les dije, che, sé exactamente, esto para mí es muy importante y esto es, dentro de la canción dice todo lo que yo le decía a él, ¿no? Eso de que eres mi recompensa, mi final feliz, que tú y yo somos, ¿sabes? Junticos hasta viejos. O sea, y así salió la canción y alguna de ellas empezó a atarar y a tan, 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 y yo tan bella, tú me hace sentir tan bella. Entonces fue una sesión, creo que a las dos horas teníamos la canción, todas llorábamos como de emoción, como de sentimiento, como de sensibilidad y nos encantó y se la vi feliz. le hice un videíto como en el estudio y mi equipo empezó lancémosla, lancémosla, lancémosla y yo, bueno, está bien y todo esto de conectarlo con mi historia se dio muy espontáneamente porque yo les dije, quiero rendirle tributo a mi momento a través del video, hicimos un matrimonio en el video puse una fotito del video con mi mano, una argolla y puse el nombre de la canción, valió la pena y de manera mágica pues la gente yo dije, va a generar preguntas pero es una foto de expectativa lindo que genere preguntas pero generó afirmaciones las más bonitas, los deseos de suerte la felicidad de los medios de mis amigos, de la gente entonces dije, al principio hiperventilé y después dije, como yo no comparto nada personal, normalmente no manejo ese tipo de cosas entonces al principio me puse como nerviosa y después dije, esto es Dios Dios me dice a través de esta experiencia tú no lo vas a contar pero mereces disfrutarlo, así que lo cuento yo y fue una cosa como muy bonita y hoy en día me da mucha felicidad contar de dónde viene esta canción y cómo el amor ha sanado mi corazón y cómo es lindo para mí compartir a través de mi música esos mensajes poderosos que hacen de mí lo que soy y que hacen de esta experiencia algo que sea no solo para mí sino para compartir entonces me siento muy feliz con esta canción me la amo, la canción hicimos un video en Puerto Colombia un lugar mágico de mi país porque siento que además mis videos de Ahora en Adelante tienen que además de de promocionar mi canción pues ofrecer algo más entonces dije voy a ofrecer voy a vender un sitio de mi Colombia bello a todos los países a todos mis fans que sepan dónde estoy porque Puerto Colombia es un lugar muy valioso de nuestra historia han renovado todos los puntos de Puerto Colombia y el mar es mágico para los matrimonios entonces dice esta historia mágica en los puntos más lindos de Puerto Colombia y bueno me he sentido como muy valiosa no solo para mí misma mi canción y mi público sino para mi país así que ha sido una experiencia muy bonita ahora estamos haciendo una versión mexicana y entonces fuimos a las pirámides fuimos a Xochimilco digo Xochimilco 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 nunca había ido tuvimos una experiencia lindísima entonces hicimos un poco lo mismo mostrar estos lugares fascinantes de México y recreamos hicimos un video aquí ayer y esperamos poderles compartir esta versión muy pronto wow y que bueno y se te nota la felicidad lo transmite lo transmite obviamente la composición la canción pero a ti se te ve muy feliz muy plena es el momento que te guste sí sabes que siento que en la vida yo creo que todo es un camino hacia entender porque estamos aquí este camino de la vida que es transitorio porque después vamos a otro lugar hermoso lo hicimos para recorrer caminos que que nos hagan entender cosas y nos hagan apreciar y valorar y transformarnos y vivir experiencias que nos hagan crecer y yo siempre vivo atenta de eso y siento que es un momento de mi vida en donde he acumulado tantas cosas difíciles y bonitas que me han hecho crecer como persona y que hoy en día agradezco profundamente cada paso del camino y me siento agradecida con el amor de la gente con mi música con poder hacer lo que amo hacer con poder tocar el corazón de tanta gente porque es un privilegio para uno como artista llegar al corazón de tanta gente que te quiere tanto con lo que amas hacer además es como una super bendición y por eso te digo que también esta canción es una invitación a valorar cada cosa porque cuando la reconoces ahí empieza la felicidad lo bueno y lo malo y ya se te presentó nuevamente en tus sueños tu señor padre ya habrá escuchado la canción no sé no se ha presentado todavía y lo ha sido oye papá sabes que yo tengo esta conexión muy bonita con él y yo creo mucho y eso me ha enseñado mucho lo que te hablo esta vida es transitoria y vamos a un lugar más especial y por eso tenemos que valorar cada paso que nada vamos a aprender y yo valoro mucho los sueños porque siento cuando se me olvidan los sueños siento que he perdido mis experiencias más sublimes porque es que ahí puedes llegar hasta lugares y hacer las cosas que menos te imaginas y verte con estas personas que si fueron de este plano pero que están allá esperándote y que hay esta conexión maravillosa seguramente de muchas vidas juntos que hacen que que yo sepa que esto no se acabó aquí entonces le pongo mucha atención a los sueños los escribo los valoro los entiendo trato de de tomar los consejos un día fui a hacerme un masaje con una niña que era muy espiritual entonces una señora me dijo ay venga es tan bonito este masaje espiritual y fui y yo y me dice a ustedes sean chiquitas y yo sí sí que impresión mi padre me decía chiquita su papá me está mandando un mensaje y yo que y me dice que si te están rascando las orejas yo estaba por esos días desesperada eso que tú dices como que no entiendo por qué me rascan y entonces me dijo él que cuando te rascan las orejas ese es el que te está hablando ay no o sea he tenido experiencias tan sublimes que llevo en mi corazón que me hacen sentir que él está tan cerquita entonces todas esas personas que se han ido mi mejor amiga del bachillerato he perdido acabo de perder un gran amigo que fue un dolor muy grande un caso atroz en Colombia de Mayito Leal un estilista hermoso a persona de todos nosotros muy especial muy trágica su muerte y digamos que ahí te empiezas a cuestionar pero eso refuerza aún más esta sensación mía de que son son seres que están ligados a ti y que están allá esperándote seguramente ya que llegues y se comunican contigo y te bendicen y que Dios te los presta para que te cuiden y estén ahí pendientes de ti así que soy muy espiritual en ese sentido así que esta canción también es producto de ese mensaje de mi señor padre que le doy mucho valor que bien oye entonces en este año vas a estar viendo mucho México justo por este por esos conciertos de los 2000 pero tú en solista en el visual también tienes planeado pues claro claro que sí espero que sí estamos también preparando una sorpresa de unas canciones muy bonitas que sé que les van a gustar con mucho mucha influencia de este sonido mexicano que tanto me encanta de regional de hecho el año pasado lanzamos dos canciones con muchos visos y elementos ¿no? de este sonido que me apasiona y me encanta y me ha inspirado tanto entonces la ilusión es poder hacer realidad este proyecto y poder venir en solitario también a de nuevo gozar de estas tarifas también que me apasiona